Si algún día le diera el cariño en tus ojos Si algún día brotara de nuevo ese fuego en tu piel Si de pronto y por siempre dejara atrás tus enojos Y volviera y volviera el tiempo que un día se fue Si le haras huir por la senda de la cobardía Si tus labios desearan los míos con rabia y con sed Bastarían dos lunas veneradas, dos copas vacías Para verte soñando en mi pecho por primera vez Porque no quiero verte en los brazos de otra persona Porque ya no me veo amando a otro cara Solo quiero tornar al pasado con manillas rotas Para ser el reloj que se atrasa con tal de volver Y si llama mañana, 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 mañana tal vez Podré sentir en mi alma la llama que nunca quisiste prender Y latera en mi pecho el copa de un pasado que no pudo ser Porque no quiero verte en los brazos de otra persona Porque ya no me veo amando a otro cara Solo quiero tornar al pasado con manillas rotas Para ser el reloj que se atrasa con tal de volver Y si llama mañana, 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 mañana tal vez Podré sentir en mi alma la llama que nunca quisiste prender Y latera en mi pecho el copa de un pasado Y si llama mañana, 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 mañana tal vez Podré sentir en mi alma la llama que nunca quisiste prender Y latera en mi pecho el copa de un pasado Y si llama mañana, 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 mañana tal vez Podré sentir en mi alma la llama que nunca quisiste prender Y latera en mi pecho el copa de un pasado Que no pudo ser Que no pudo ser Y latera en mi pecho el copa de un pasado